Ahora que hablamos de gente miedosa De mi chamaca les diré una cosa Tiene miedo de ir al cine y no vaya a ser que yo me arrime A duras penas va a pasear en coche para volver a las siete de la noche Tiene miedo de ir al cine y no vaya a ser que yo me arrime Por una vez que le tomé la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine y no vaya a ser que yo me arrime A duras penas va a pasear en coche para volver a las siete de la noche Tiene miedo de ir al cine y no vaya a ser que yo me arrime Tiene miedo de ir al cine y no vaya a ser que yo me arrime Tiene miedo de ir al cine y no vaya a ser que yo me arrime Por una vez que le tomé la mano Se fue corriendo y vino con su hermano Tiene miedo de ir al cine, no, vaya a ser que yo me arrime ¡Suscríbete al canal!